Ok. En Sevilla... ¿Tú vives en Sevilla? Sí. Cerca de Guadalquivir. Conozco. Estudié en la Universidad Complutense, por eso no es el caso ahora. Estamos en música. Ahorita personalmente fuera de... Ahora hablamos de... ¿Cómo es la música? ¿Cómo se mueve la música en Sevilla? En Sevilla hay muchos flamencos. Hay dicho que hay muchos flamencos. Hay muchos flamencos. En Sevilla y en Andalucía están muy localizadas la música. No digo que no sean tolerantes porque además es música muy melódica. Los españoles somos latinos y yo creo que la melodía va con nosotros. Pero basándonos en ese dinero, música, discúlpame que te interrumpa. ¿Admiro mucho a Alejandro Sanz? ¿Con su música? Admiro a Alejandro Sanz. Ok. No soy de escuchar su música mucho. ¿No? Pero sí la conozco. Parece extraño porque nosotros aquí en Latinoamérica es uno de los artistas que más admiramos. Admiramos. A propósito, yo, la compañía que yo trabajo, Sony Music, Andrés Sanz, lo presentamos ahora en Radio City próximamente. Ajá. Pues yo, yo sí estuve con, con Alejandro indirectamente. Iba como bailarín de un artista nacional allí en España y estuvimos en México con, de telonero de Alejandro Sanz. Ajá. Pero también te digo que no suelo escuchar su música. Lo tengo que, que ambitir. ¿Cómo son tus espectáculos? Que me hablabas bien, que te gusta, te gusta estar en encima de la tarima, te gusta la interacción con la gente. Ajá. Pues el espectáculo es una cosa que, que todavía se está desarrollando. Ajá. Y a mí me gustaría que fuera, que estuviera repleto de vibración. Ajá. Que además tuviera, mmm, una gran base, mmm, ¿cómo te lo diré yo? Mucha espectracía, muy teatras, con mucho, con mucho, con mucho, con mucho baile, con mucho, no sé. A mí me gusta que el show sea, haga vibrar al público. Ajá. Ehm, no te voy a decir mucho de cómo va a ser la cuesta en escena, pero sí que, que sí me voy a esforzar y que, que siempre voy a pretender que sea potente. ¿Cómo tú te ves en 5, 10 años de aquí? ¿Cómo me veo? Sí, que apenas empieza este proyecto. ¿Tienes fe en qué...? Sí, claro. Tengo fe en no solo de ahora, desde hace mucho, mucho tiempo. Ajá. Yo, me veo, me veo visualizado a corto plazo. Ajá. Mejor, porque, porque de aquí a 5 meses, espero tener la, más ilusión de la que tengo hoy en día. Ajá. Y espero tener, poco a poco, coger mi hueco, y espero, y poder hablarte, por ejemplo, de mi show. Ajá, pero ya con cosas concretas. Sí. Eso es lo que espero. Y tengo 10 años, que yo, que yo, que yo, sí. ¿Quieres ser un ícono, estar arriba, tener un público ya, que te siga fielmente? Yo, como te digo, como esto lo hago por necesidad, con el corazón, espero que, al menos, pueda vivir de esto. Que pueda comunicarme con, con mi público, al público que le llegue, y eso me siga dando fuerza para seguir viviendo de esto. Bueno, ¿tiene más preguntas? Bueno, sí, usted tiene más lo que pasa, que me va a dar la oportunidad. Sí, te va a dar. Yo quiero visualizar la respuesta que él tímidamente dio, porque él no es muy, no es una persona que, eh, ambiciosa, sí. Y si es ambiciosa, es un poco abstracto. Pero yo sé que en 10 años es mucho, y van a ser muchas las veces que yo lo voy a estar presentando en el Madison, Juan Carlos, quiero decir públicamente. Porque, eh, yo creo en los sueños, y el que cree en los sueños, mira hacia arriba. Yo sé que usted es un hombre que mira a color. Bien, bien. Y todo lo que miramos a color y tenemos hoy, usted dice, en una de sus palabras, que está en esto por necesidad. Por la necesidad es, porque usted tiene tanta música que dar, que no puede ser egoísta y tenerla para usted solo. ¿Verdad que sí? Me gusta mucho como la definieron. Gracias. Entonces yo quiero que envíen un saludo para toda Latinoamérica, Europa, Oceanía, Australia, porque todo el mundo ve lo que se llama de Latin Pola Nueva Farándula, y sobre todo, martilloyclavo.com. Mi nombre es Jorge Luteca, y desde mi corazón, al alma de cada uno de ustedes, mando un fuerte saludo, y con cariño mi música. Muchísimas gracias. Ahora yo quiero que usted repita conmigo, como un buen niño, que va a aprender, bien aprendido, la Nueva Farándula. LanuevaFarándula.com 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 Ahora yo quiero que usted invite a la gente a que vean esa página, LanuevaFarándula.com Háganse paso a LanuevaFarándula.com, ahí les esperamos. Gracias. Señores y señores, son las incidencias que pasan a diario aquí en la ciudad de Nueva York, la ciudad que nunca duerme, una nueva estrella que tiene luz propia, y que pronto nos veremos haciendo de sus relaciones públicas en el Madison Square Garden. Hasta luego, Andy Sala, cronista de arte.